Hola, 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 tengan muy buenos días, y espero que hayan tenido un buen fin de semana, al lado de sus queridos hijos, queridos esposos, al lado de toda su familia, bueno, gracias por los que me van a ver los que me van a ver, ahora los vamos a, lo vamos a hacer como se hace el chicharón para las pastillas, espero que lo hayan pasado bien, en las semanas, hay muchos que todavía lo están duplicando, porque todavía no lo siguen, ya, muchos están ya viviendo que trabajar, hay unos que ya están en el trabajo, pero, hay otros que todavía están durmiendo, ok, estamos aquí, espero que les guste, espero que les den like, pañán hice mi cura el chicharón, mejor ni la llamo porque te da la tarpa, ¡Suscríbete al canal! pero lo mejor es la carne en el cerdo pero lo que bien se hace, en los demás superiores y esposas también en los vacíos que me invitan, se hacen de ayote, de caracazo se hacen de canapa, se hacen de lambas, de jamananas se hacen de lo que la gente le gusta aquí está ya picadita como ven ya tengo ya picadita la carne y aquí está solo para poner en el molino y molerlo aquí se le va a poner lo que se cortó y vamos a demostrar un poquito en el molino cuando lo vaya triturando porque hace mucha huella en el molino y se va a oír muy feo y ya está y ya está y ya está y ya está para los que quieren hacer su pedido, lo pueden hacer y ya está aquí está ya la carnita para el chicharrón como le seguía diciendo de que la gente lo puede a su gusto hacerlo, lo puede hacer de carne de res lo puede hacer como este de carnita de de puerto de cochinito de pork de cuche como le dicen lo pueden hacer así lo pueden hacer de pollo hay tanta carnes que se pueden hacer las pupusas como le dije de hoy, de gambas, de camarones en el país se hacen de cochinito, de loroto bueno, los que son vegetarianos como le dicen que solo les gusta la verdura, no les gusta comer carne lo pueden hacer de de finata, de mora de patata lo pueden hacer lo pueden hacer también de palabacín y así pero bueno, uno como le gusta la carnita se puede hacer de este y si le gustó ponen un like miren, bien bonita se ve la carnita y va bien condimentada condimentada de que no puede hacer daño así que toquen la campanita denme un like hasta el próximo video que pasen un feliz día o una feliz noche chao y y Gracias por ver el video.